como se ve la iluminación vamos a ponernos guapos, ponernos guapos para hacer vídeos y a poner flequillo para allá, para acá y después de la tarde tenemos que ir a pelarnos a la peluquería ya nos hace falta porque tengo los pelos que parezco a suki y esto y me estoy dejando la barba mi gente mira, me gusta así, me gusta así de larguita y estoy la mar de mono, pues nada, que me enrollo como una persiana vamos a hacer las lentejitas, primero voy a cortar los productos que vamos a utilizar porque esto no tiene nada de ver el otro mundo yo voy a explicar cómo lo hacemos nosotros, en el canal hicimos, que fue me parece el segundo vídeo que hicimos en el canal no, Ramón, no me acuerdo, me parece que fue el segundo vídeo y claro, como lo grabé, yo no sabía grabar lo puse en horizontal, se veía malamente, bueno, se ve bien pero se ve como así para arriba, como un palo y digo, lo vamos a actualizar y aparte que nosotros hicimos saber las lentejas con chistorra y lo vamos a hacer como lo preparamos normalmente, que con chistorra también está riquísimo pero vamos a preparar como lo hacemos nosotros normalmente, que está buenísimo las lentejas y como hemos dicho en el anterior vídeo de la compra, te da mucho hierro para nuestro cuerpo y es muy bueno y ahora para estos tiempos de frío que hace, hay que comer muchas lentejas, mi gente y esto, yo voy a usar un tomate, vale, un tomatito que yo lo pelo, vale, le quito la cáscara a mí en las lentejas si me gusta quitarle la cáscara en el arroz, no, en el arroz me gusta con la cáscara al tomate un trocito de cebolla, vale, un pimentito, si quiso la bernardina apagala, si quiso ajo, voy a utilizar las lentejas, vale, que nosotros utilizamos esta, de la de, joe es que como está entrando el soco a la ventana y la única ventana que hay es esa entonces tengo que ponerme aquí y se me ve un poquito más oscuro que mi sobaco estas lentejas fardinas del Mercadona, que son las chiquititas, que a nosotros nos gusta las chiquititas, porque las grandes, a ver que yo no estoy dedicado, me lo como todo pero nos gusta más las chiquititas, te entra mejor un poco por la garganta la morcilla, vale, y el chorizo que está ahí, lo vamos a cortar todo, vale, todos los ingredientes ah, y se me olvidaba, la zanahoria, teníamos ahí, es que esto es para mearte porque este ramo es para mearte, me diste la otra vez en el Mercadona vamos a coger la bolsita de zanahoria, porque cuando nos entregan a de picar algo en vez de comer porquería, yo pero las zanahorias me las como a caso, para que no engorde tanto y lleva ahí las zanahorias más años que Matusalén no lleva años ahí en la nevera no, a ver, lleva tiempo, no es que lleve 30.000 años, pero que lleva su tiempo y mira cómo está la zanahoria más susurría que mis hijos yo zanahorias y Ramón es para la comida y está bien y para la comida, sí, a ver, que está bien pero que estos tres días más y está la zanahoria pidiendo auxilio dice yo las pelo, yo las pelo, pues nada pero bueno, que las vamos a aprovechar y eso, y voy a cortar todos los ingredientes y ahora, y ahora nos vemos así que vamos a desaparecer ahora estamos aquí ahora estamos aquí ahora nos vemos, mi gente por nada, mi gente voy a doblar trapitos lo voy a colocar aquí ya me lavo las manitas, ¿vale? yo me lavo, cada vez que estoy en la cocina me lavo las manos 40.000 millones de veces así que vamos, la tengo súper re limpia y ya hemos cortado todos los ingredientes mirad, su pimentito la zanahoria la cebollita que está por ahí debajo y el tomatito este es el tomate os enseño acá así, mirad el tomatito, ataquito chiquitito y aquí tengo preparado dos hojitas de laurel ahí está Ramón jugando con el roi voy a preparar esto voy a enseñar que está ahí la terracita jugando voy a hacer primero yo más o menos las lentejas de amido como el arroz a un puñado por persona pero como yo quiero que me salga bastante para cogerla para tener para otro día porque ya que hago un potaje hago una olla pues ya he hecho bastante y así tenemos que tenemos que comer mañana pues comemos otra vez lentejas a mí no me importa comer dos días seguido lentejas yo la verdad que yo no soy delicado si tengo que comer dos días lentejas como lentejas pero por ejemplo para no comer a lo mejor tan repetido lo mismo pues ya voy cogelando y cuando no apetezca algo calentito pues ya tenemos en el cogelador y esto por puñado eso uno dos tres cuatro cuatro y un poquito esos dos ¿vale? cuatro puñados y un poquito y así sale bastante como a mí me gusta bastante y ahora en crudo mi gente ¿vale? yo les hay gente que los refrie a mí la verdad que me gusta como mi madre la ha hecho toda la vida yo sé que hay muchísimas maneras para hacer las lentejas pero yo lo hago como a mí me gusta y esta es la manera como yo lo hago el tomatito el tomatito ¿vale? todo el crudo lo he hecho la lenteja el tomatito el pimentito con la cebollita y la zanahoria ¿vale? todo en crudo los amáis las dos de laurel ¿vale? que yo la lavaba antes yo le doy a cien un coagón también para adentro voy a hacerle una pastilla de abecren esta es de carne porque cuando fuimos al Mercadona hace yo no me acuerdo cuando fui al Mercadona y compremos en vez de cogerla de pollo que cogemos siempre cogimos la de carne y vamos me gusta más la de pollo pero bueno no voy a tirar la cosa no está para tirar también está bueno ya sale una de carne una pastilla de creen ahí al bote también ahora le vamos hasta el colorante porque todavía tenemos colorante ya cuando se enojaste como dijimos en anteriores vídeos compraré la cúrcuma para probarla a ver si nos gusta ¿no? como no me guste yo voy a comprar esto porque como dice eso es un mito de toda la vida se ha echado esto y mira yo tengo 30 años y mira el cuerpazo que tengo y a mí no me ha pasado nada porque luego decimos estos malos pero después no fumamos los cigarritos hay mucha gente que estos malos pero después te estás comiendo tabletas de chocolate que son malos para el colesterol y todas esas cosas así que cada uno en su comida lo que le dé la gana y ya está pero probaremos lo de la cúrcuma ¿vale? a ver si nos gusta yo le hice una cusaradita ¿vale? con una cusaradita yo es que antes le estaba mucho yo le voy a hacer una cusaradita está bien está bastante porque le da mucho color y aparte que tenemos este tarrito que nos queda todavía un poco y aparte tenemos un tarro igual que este entero entonces tenemos que gastar esto primero y ahora yo le voy a hacer esto un poquito de sal también ¿vale? esto lo hace al gusto ya después de todos modos iremos probando y según ya el gusto de cada uno gusta masame no sabe o quiere utilizar otras especies para darle sabor a cada uno a veces las especies que quieras y ahora le voy a hacer le voy a hacer le voy a hacer ah el ajo espérate que voy a pegar un par de ajitos ¿vale? y ahora nos vemos por eso que estaba diciendo mi gente es que se me había olvidado cortar los ajitos yo también le he hecho al potajito de lenteja le he hecho ajito ¿vale? le voy a hacer unos cuantos ajitos así a casito a mí me gusta grandecito la verdad porque le va a dar muchísimo más sabor todavía y aparte he reservado dos ajitos ahí porque le vamos a hacer un más ajito de de ajito con pimienta ¿vale? y yo le voy a echar una cayena porque a Ramón como le gusta picantita pues a mí me gusta el toque picante que tenga el toque no es que pique que yo esté fuego por la boca como los dragones no que tenga el gustito picantito ¿vale? ya eso opcional lo de la cayena pero que el más ajito por ejemplo el más ajito con ajos pimienta y el ajito y la pimienta le va a dar un toque increíble a la lenteja yo siempre se lo hago a los potajes y me encanta lo que pasa que yo le añado el poquito de cayena porque como a Ramón le gusta pues se lo hago y ya está ya lo he cortado los dos de estos ahora en el mortero este mira que mortero más bonito en este mortero le voy a cortar los dos ajitos a casito uy se me ha caído para acá lo corto a casito o nada uy que gana tenía de comer lenteja de verdad ellos que soy mucho de cusara a mí como un buen potaje que se escritan las papas fritas hombre que me gustan las papas fritas de vez en cuando pero que soy más de cusara veis le voy a hacer dónde está dónde está la pimienta le voy a hacer unas cuantas le voy a hacer cuatro pimientas más o menos no le voy a hacer cinco no fe ahí vamos a hacer el ingrediente que le debo en esta barra las comiditas y ahora las cayenas mirad que estar más mono mi gente que estarrito esto lo compremos en el en el bazar en el bazar sino compremos todos esos tarros que veis aquí vale son tarritos pequeñitos son todos iguales pero la mitad son de cayena y la otra mitad es de pimienta vale de bolitas de pimienta y la tengo ahí siempre porque como la uso mucho la cayena no tanto la cayena es cada vez que hago potaje la pimienta si suelo gastarla mucho pero siempre lo tenemos ahí a la vista y le voy a hacer una chiquitita no muy grande porque después nos vamos a tener que ver las botellas de agua vamos a pared una cayenita pero a la cayena la voy a cortar casito sí me gusta aportar la casito así o nada voy a amajar un momentito esto vale para dejarlo preparado voy a amajarlo porque hoy empezáis a hacer ruido y ahora volvemos pues ya hemos hecho el majadito veis que queda todo masacado la pimentita el ajito y la cayena que masacabais vale lo vamos a dejar esto lo vamos a dejar reservado vale cuando más o menos potaje a mi me gusta echarlo cuando esté más o menos medio listo al potaje y ahora como habéis visto vale que tiene todos sus ingredientes y todo ahora lo vamos a cubrir de agua y voy a cubrirlo voy a poner la cámara para acá para que me veáis voy a cubrirlo y lo vamos a dejar que esté cosa más o menos en la lentea no tiene mucha cosura más o menos yo en una hora la tengo lista ya la he cubierto de agua mi gente mira más o menos me enseñan acá un poquito ya la he cubierto de agua no mejor voy a poner la cámara para acá para que lo veáis mejor o si no me gusta enseñarlo para que vosotros también lo veáis a mi me gustan las lentejitas la verdad con cardito a mi lo que es la lentea espesa que después se quepa a repellar la pared no me gusta me gusta que tenga azucardito hombre tampoco que parezca eso ahí que las lenteas estén nadando pero que me gusta que tenga azucardito voy a enseñarlo ¿vale? mira mi gente ¿vale? yo la he cubierto más o menos un poquito más de la mitad porque esto ya después como la lentea empieza a chupar ¿vale? pues ya empieza a espesar más y así veo aunque se hace falta un poquito más de caldo pues se le añade un poquito más pero vamos que a mí me gusta con cardito lo voy a menear un poquito ya le he echado todos sus ingredientes como habéis visto ahora los voy a tapar y voy a dejarlo que se vaya haciendo más o menos eso es lo que he dicho voy a poner para acá pues eso digo es que se me olvidó de haber gustado pensando 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 digo ¿verdad? la patata la patata que ya la he pelado mira yo le voy a hacer también una patatita ya la he pelado la han pagado y se lo voy a añadir ya ¿vale? que yo se lo he hecho todo todo junto porque a la lentea como hemos dicho no tiene mucha cosura es que claro es que según en qué tipo de fuego lo haga por ejemplo yo lo juego a fuego máximo lo tapo y más o menos en unos 45 minutos con esto tapado a mí la lentea se me hace pues lo te digo es que según cada fuego yo más o menos casi una hora más o menos una lentea voy a cortarlo en cuatro trozos ¿vale? porque nos gusta una patatita y así también le va a espesar un poquito más ahí está coño es que se me ha rebalado la papa cuatro trocitos que ya los vuelvo a menear otra vez y lo tapo más o menos esto ahora dentro más o menos de media hora ¿vale? volveré y le voy a echar más a hito este que os enseñé antes más o menos eso cuando pase una media hora le echar más a hito este de dajito con carne en el pimienta ay esto le va a dar un sabor que te va a caer para atrás niña esto le va a dar un sabor así un sabor flamenco que tú vas a decir cuando coma buenísimo y eso que iba a decir que mientras que se hace eso os voy a enseñar a los animalitos que lo tenemos en la terracita como hace buen tiempo hace solecito y el Roy es que ya sabe ya sale abajo y sube el escalón vamos que ya se ha acostumbrado y abajo y sube el escalón y lo tenemos en aquella terracita os vamos a enseñar aquí tenemos al Roy mira que le encanta estar ahí el arzolecito le pongo una alfombrita aquí aunque ya está ahí o torzó ¿verdad? ahora está veniendo para acá el arzo hombre ya es que entre el cambio de tiempo ya no hace el foc hacia antes y tenemos ahí al piolín también al piolín siempre a los dos siempre lo sacamos cuando hace buen tiempo lo sacamos a la terracita también que le dé el airecito y el solecito también que es muy bueno lo que pasa que antes esta mañana estaba en toda la terraza el sol lo que pasa mira ya que ha cambiado el tiempo ya el sol no hay le gusta corretear así que yo que gracioso normal a un casorrito le encanta jugar y el día 4 el día 4 el 4 de noviembre hace 3 meses lo cogimos con 30 y 3 días te pones a hablar entre dientes y bajitos es que no se escucha si te entiende lo cogimos con 3 días cualquiera te entiende a ti por nada mi gente queríamos enseñar también los animalitos un poquito a este pero no le hagas eso chiquillo que lo va a encorajar y arpiolín y arpiolín y arpiolín y ya después por ejemplo por las tardes noches cerramos las puertas y las ventanas y los sacamos de sus aulas para que también vuelen un poquito por la casa y jugamos también con ellas pero durante el día cuando hace buen tiempo pues la ponemos en la terracita pues nada ya mira mi gente he cortado ya esto para tenerlo preparadito vale el choricito y la morcillita mira que pintaca mira que pintaca que cosa más buena yo he cortado un trocito vale un trocito más o menos así no muy grande para Ramón porque a él le gusta cuando nosotros compramos si aquí estoy porque a mí me gusta para los desayunos un poquito morcilla con un café negro por la mañana si le gusta morcillita se la corta después lo vamos a hacer rodajitas más chiquititas como la plasto depende y a él le encanta ahora vale como más o menos esto está medio listo pues le vamos a sal a la lenteja rápido si esto es muy rápido el del maito vale el maito que hemos hecho antes pero esto me pongo aquí porque está cayendo boterones yo esto como el palo está limpio a ver como el palo está limpio obviamente siempre lo lavo esto siempre está limpio vale pero antes de usarlo siempre lo lavamos y si quiero pero es que esto lo hago para aprovechar y quitar eso y yo y ahora esto chiquillo pero el cipotón del porro lo que me tengo adentro y lo que queda en esto me lo meto en el higo no hay si quiso lo resto de eso tendré que usarlo no lo resfrega también y si quiso me va a decir el bostoliente también unas poquitas asituras para comer con las lentejas en croqueta estoy intentando enseñar esto tiene la croqueta tú no eres tú el majaíto ven y ahora para progresar va más todavía un poquito de caldo hombre aquí no se tira nada hay que aprovecharlo todo y ya está esto lo llevo con aquí mientras lo vamos a menear y ya cuando más o menos yo la vea que le quede unos 10 minutos vale pues ya después le echaremos el solito y la morcillita la cintura del bravo eh tiene que echar las cortaditas estas que esta la compremos en la frutería del barrio aquí del indio muy buena le echo un poquito de sal vale échate un poco de re para hacerte una jela de bravo si ahora mientras que se hace esto vale voy a hacer un cantecito para todos vosotros voy a pensar la canción vale porque si no me quedo en blanco pues nada pues la cámara si quillo el tripo de este tiene las patas como yo todo blanco de verdad tu cara tú no te has visto la tuya espérate bien te voy a colocar un poquito mejor así así más o menos voy a cantar una cancioncita así alegre y que me gusta mucho de mar mar antoni era quien la cantaba no si mar antoni ha sido una cancioncita alegre porque estoy muy contento porque hemos pasado ya los 3000 suscriptores y quería daros las gracias a todo el mundo con este cantecito que os voy a dedicar y mantoc para de momento para momento y también estamos muy contentos porque nos han tocado muchos productos de limpieza y en la compra que hemos hecho desde el mascot es que no para si yo que si yo también estoy muy contento pero hasta que te va a hacer tema y que eso es que ahora me lía este hombre ya no sé ni lo que tengo que decir que eso que estoy muy contento que ya hemos pasado los 3000 suscriptores y que os voy a dedicar y agradeceros con esta canción así un alegre para todos vosotros vale para todos nuestros suscriptores mirándote a los ojos se responde mir porque me inspiran tus palabras de tu boca hasta mi piel que tierna amor mi religión mi instarcer mi devoción mi dulce sentimiento de nada me arrepiento que dulce en los momentos de tu boca de tu cuerpo mujer valió la pena porque era necesario para estar contigo amor tú eres una bendición las horas y la vida de tu lado nena están para vivir de apenas tu manera enhorabuena pero valió la pena valió la pena ya me estás grabando ya te estoy grabando ay mi gorda con los pucharetajos mira mi gente mira ya esto está queda más o menos como hemos dicho un poquito más pero miran mira ve como estás empezando ya un poquito más su verdura la lentejita y todavía le quedan diez minutitos más esta es la lenteja del bisabuelo la vamos a poner darle los sorisitos la morcilla vale como le queda hace ratito pues ya unos diez minutitos más le voy a dar fuego a fuego media hora lo voy a poner ya se termine ya de cocer las lentejas y el soris y la morcilla anda que no mira estoy goliéndole y tiene un olor igualito que en mercadona esto es fresco fresco verde está buenísimo y esta mira mira pero es que mira a mi gente que textura mira es que morcilla casera de pueblo mira riquísima nosotros que siempre cogemos muchas veces a lo mejor porque a lo menos no ha cogido en el momento como está en el mercadona y la hemos cogido del mercadona pero que mayormente y siempre solemos coger la de la carnicería fresca porque es que está más buena y ya está ya esto lo voy a menear un poquito y ya está cuando esté emplatado lo enseñamos vale ya lo menos un poquito mira que colorcito más bueno es que es que es que no vea es que es que esto tapa su parcelón mira que el humito sube para arriba y está y huele o nada vamos a taparlo nuestra gente también está volviendo mira como huele voy a ponerlo a fuego medio ahora ahora a fuego medio durante eso los 10 minutitos que he dicho y ahora cuando esté emplatadito ahí ahí más o menos cuando esté emplatadito cuando esté emplatadito mi gente ahora nos vemos en la cocinita vale mira que aspecto de lenteja recordad lenteja de la bisabuela ahora si yo no me vayas a cambiar el nombre a las cosas me importa ahora está la bisabuela así mira que no ve que pinta su orecito morcilla su patata su zanahoria y su cardito como a nosotros nos gusta es así así nos gusta la lenteja con esa textura ese cardito la lenteja tan espesa no y no ha sobrado de la olla yo no sé para dos veces más para dos tuppers dos tuppers enteros dos platos y para tuppers salen dos platos como estos con una aceitunita campera bueno pues vamos a probar la receta de la abuela o bisabuela es que ya no sé no me cambies el nombre a ver cómo están con unos poquitos sopla un poquito tú come despacio que te quema la garganta que buena madre mía y el cardito está espectacular y tienes a que tiene el toquecito picantito y eso no son de los picantes pero es de pueblo está bueno menos más para mi gente menos más que mi gente ha visto lo que yo le sabe al potaje de lenteja ah te la he echado en una guindita guarda es que si no sabes pues dímelo porque habla chorizo es que el chorizo no es picante yo le he echado un poquito de cayena que es el que le ha dado el toquecito así me gusta porque la comida picante no sabe por quesita pues está deliciosa nos encanta espectacular vamos a comer porque se nos hace tarde porque tenemos que tirar nuestros pelos a las 5 tenemos cita para pelarnos porque ya tenemos que quitarnos estos pelos de de gregly que tenemos dejaremos unas fotos si subiremos una foto por el link en la comunidad en la comunidad no en el instagram o en el instagram en el instagram tenéis que seguirnos en seguirnos en el instagram que por ahí subimos fotos de Roy de Erpiolín subimos fotos ¿cuáles de Instagram nuestras? y lo dejaremos está abajo en la caja de la descripción pero lo dejaremos escrito por aquí también ¿vale? vale y eso pues nada si os ha gustado el vídeo dale a like suscribiros suscribiros y muchas cosas más que son besos que muchísimas gracias un saludo en general para todo el mundo un fuerte abrazo y este besito enorme para todos vosotros hasta el próximo vídeo mi gente chao mua 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 chau chau chau